A ver, Chichi, ¿y vos? Bueno, y como mamá. Obviamente, el tema de las redes sociales, como vos decís, expone bastante y yo muestro desde que amanece lo que hago con mis hijos. Y a mucha gente le molesta eso, ¿verdad? De repente, qué sé yo, las mamás del colegio, si voy al cole y hay un evento y le quiero tomar una foto a mi hija en el grupo, ya tengo que elegir con quién le saco, porque algunas no le quieren exponer, obviamente, a sus hijos, en qué colegio están y todo eso. Y yo es como que estoy al desnudo todo el tiempo con mis hijos. Y aparte que también, que sería lo bueno, trabajo con algunas marcas como influencer, justamente por mostrar lo que es mi vida como mamá, ¿verdad? Entonces, estoy ahí entre buscar el equilibrio de no abusar de repente con tanta exposición que de repente, de verdad, no puedo medir mucho. ¿Alguna mamá del colegio te dijo, por ejemplo, no te saque foto con mi hijo? Me pasó, no. Me pasó, por ejemplo, en una despedida de justamente hace unos dos años, más o menos, último día de clase del cole, que contratamos una limusina para ponerla a todos los chicos. Y nada, yo hice historias. Y obviamente, yo soy una mamá, todas hacían lo mismo. Solo que yo tengo 100 mil seguidores en Instagram y las mamás tienen cuenta privada en la familia. Distinta. María, distinta a mi primaria. No, sí, totalmente. Y aparte que mi hija, aparte que Steffi también trabaja con algunas marcas ya. Es como un complemento de mis redes sociales. Ella también tiene una cuenta que yo le manejo. ¿Qué edad tiene Steffi? Bueno, Steffi tiene 8. 8. Y trabaja con una marca internacional que está acá en Paraguay, con una marca de jugos, de galletitas. Bueno, entonces, como que ella está acostumbrada y aparte le gusta porque estudia actuación y le encanta. Y las otras mamás que estaban en la limusina por ahí no querían eso. No, ellas veían que yo hacía esto porque todas hacían lo mismo. Solo que, como te digo, ellas manejan su cuenta privada y yo subía y salían los chicos. Y después me pedían. Las famosas son vos. Claro, me pedían. Todo pero buena onda, Chichi. No tomes mal, pero por favor borra de la historia donde está Joaquín, ponle. Invento un nombre porque estaba al lado de mi hija. Y yo, sí, obviamente, discúlpame. Es un reclamo válido. Claro, no, totalmente. Por eso digo, de repente yo no mido porque me gusta ser tal cual. O sea, no estoy calculando. No estaba en ese momento calculando. Pero un poco lo que decía Raúl, ¿no? Todavía no le hemos encontrado y va a tardar, de hecho, ¿no? Sociológicamente, antropológicamente, estudiarlo. Entonces, ¿cómo haces para borrar? Si vos, en la televisión uno muestra esto y se tapa los ojos, no sé, le podés tapar. Pero en una historia de Instagram, como Marley Figueredo, una vez que apretó, no sé qué, el botón y está diciendo Marito, decirle al gobernador de Pilar, no sé qué. O sea, ya se le fue. Y cuando quiso borrar ya se viralizó y no hubo cómo parar eso. Claro, no había tampoco nada raro. Y aparte, no se le veía mucho a la criatura. Era así de refilón, pero igual ya le molestó. Obviamente, es derecho de la mamá decirle no quiero que aparezca. Claro. Y tuve que borrarle, pedí disculpas, pero desde ese momento ya empecé a cuidar más ese tipo de cosas. Entonces, cuando tengo acciones con Estefi, de repente que voy compartiendo, ya son con ella nada más. Y también cuido bastante el contenido, ¿verdad? Porque sí, de repente uno muestra en horario real lo que está haciendo con sus hijos. Hay gente que está mirando, tenés la cuenta abierta, saben a qué colegio van, a qué hora se les busca, a qué no se les busca. Todo un tema. Entonces, yo aprendí también a jugar un poco con los tiempos y no hacerlo en tiempo tan real en algunas ocasiones. O sea, de repente subo cosas como si fuera que estoy en un lugar y estoy en casa. Muy interesante. Hay que seguir todo casi como un protocolo. Así es. Así es. Así es.